Música Hola que tal familia roja, los saludamos desde Tacna Perú en una de las tantas estrellas que hace Independiente Medellín para llegar de nuevo a la capital de la montaña Estamos en la fase de grupo de la Conmebol Libertadores, Independiente Medellín eliminó Atlético Tucumán Y en este interés diferente, Jonathan López desde el interior del avión con toda la información del decano del fútbol colombiano Estamos muy contentos, muy felices y aquí están cada uno de los pasos del poderoso Nos encontramos al interior del charter que nos transporta rumbo a la ciudad de Medellín Luego de la clasificación en territorio argentino y nos acompaña el timonel del equipo, el profesor Aldo Bahilla Profe, bienvenido y felicitarlo por lo que conseguimos y ese paso tan importante a la fase de grupos Sí, la verdad hay que felicitar a todos, a todos los que formamos parte de esta institución, a todos los que formamos parte de este gran equipo A todos los hinchas, a todos los que trabajamos de manera externa Y en especial a los jugadores, la verdad que se brindaron al máximo una batalla campal fue ayer, no fue fácil Un rival que propuso un fútbol al que ellos están acostumbrados de mucha fricción Pero creo que Medellín, sobre todo en el segundo tiempo tuvimos mucha categoría Fuimos a haber ganado el partido sin problema o empatado el juego Pero bueno, llegamos a los penales y estuvimos fuertes mentalmente, muy confiados en los pateadores Y también en nuestro arquero que tuvo una gran labor Profe, precisamente eso, ¿cómo vivió esa tanda de penales? ¿Se le vio muy tranquilo al grupo porque confiaban plenamente en el arquero Andrés Mosquera, Marbolejo? Sí, no solamente en Andrés sino en todos los pateadores Ustedes son partícipes que nosotros siempre entrenamos penales en cualquier día de la semana Porque eso puede pasar en cualquier momento y siempre le pido a yo que sean serios Cuando están entrenando en eso, porque a veces uno quiere patear el penal por patear nomás Y no hay que entrenarlo como lo va a patear en un partido Y ayer lo que fueron a patear, lo hicieron de alguna manera Imagínate que Reiner era el quinto y ya no alcanzó a patear él Que es uno de los mejores que nosotros tenemos Porque fuimos muy efectivos y Marbolejo hizo lo suyo en tapar uno Y intimidar al primero que pateó afuera Es una inyección anímica y económica para el club Y también un tema de prestigio haber logrado la clasificación Sí, esos factores que vos decís son totalmente ciertos Pero yo creo que el Medellín se merecía estar acá Por todo lo que se viene realizando, el trabajo, el esfuerzo Era muy injusto que nosotros nos quedemos fuera Y hoy estamos en una etapa importante de la Copa Como hablábamos, estábamos en la fiesta Y hoy entramos en la gran fiesta, estamos en fase de grupo Y yo creo que tenemos muchas chances de volver a poder pasar Se llena un lindo grupo en esa fase de grupo Sí, un lindo grupo, motivante Yo creo que la eternación de los tres partidos que vamos a jugar va a estar lleno Porque vamos a jugar con tres grandes equipos de cada país Sin dejar de nombrar que Boca va a arrastrar mucho seguramente Pero Libertad también ya jugamos el martes Caracas, el campeón del fútbol nenezolano Ya jugamos con ellos, un equipo duro Pero nosotros estando bien Es muy difícil que un equipo nos gane Entonces confiamos mucho en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo Y tenemos fe que vamos a pasar Y vamos a ir dando pelea en la liga también porque queremos clasificar ¿Cómo se comportó el equipo de comunicaciones en este viaje? Muy mal Muy mal, la última que viajan Tienen prohibida la entrada a los entrenamientos No, no, la verdad, excelente Justamente hablaba de eso cuando decía que el esfuerzo de todos Y yo destaco mucho cuando uno no solamente hace su trabajo Sino ayuda a un compañero de trabajo a hacer un trabajo con el de él Ustedes lo hacen Y eso a mí me pone muy feliz porque uno siente el compromiso de todos Y es como debe ser porque como dice nuestro lema Somos familia y tenemos que estar como familia ayudándonos Por un solo objetivo que es el Medellín Honor que nos hace, profe Despídase de la hinchada que lo está viendo y que está feliz en Medellín Sí, un saludo a todos Muchas gracias por el apoyo de siempre Sigan acompañándonos que necesitamos de ustedes porque el apoyo de ustedes es fundamental A estos muchachos nuestros que tenemos que se brindan al máximo en cada entrenamiento y en cada partido Y vamos a dar hasta la última gota de sudor por esta camiseta porque es lo que más queremos Abrazo a todos El poderoso de la montaña logró la clasificación a la fase de grupos Está instalado en el grupo H junto a Libertad Junto a Caracas y junto a Boca Juniors Esos serán los rivales del decano del fútbol colombiano en una nueva instancia del torneo más importante de América A continuación las mejores imágenes de un viaje largo pero fructuoso Porque Medellín está en una nueva instancia del certamen continental La locura de este amor no tiene comparación Siempre te sigo donde vayas, ahí estaré El sueño y la ilusión El sueño y la ilusión Es verte campeón Yo a vos te quiero Eres lo más grande Que yo tengo Nadie podrá jamás Separarme De tu lado Medellín Muchas veces yo sufrí Pero nunca me importó Con verte soy feliz Medellín Medellín Tardas bañadas por el sol Noches de mucho alcohol Horas viajando Todo por volverte a ver a vos Son cien años de pasión La razón del corazón Es la herencia de mis padres y mi abuelo Si allá arriba vos juntas Nunca solo vas a estar Los parceros que se han ido siempre alentarán Nadie podrá jamás Separarme de tu lado Medellín No existe nada más No existe nada más No existe nada más que pueda igualar Todo por volverte a ver a vos Todo por volverte a ver a vos Seguimos en el vuelo de regreso a casa Con la clasificación en el bolsillo Y me encuentro con el hombre El autor del penal decisivo Que liquidó la serie En tierras tucumanas Adriana Regui Bienvenido Y saludar a la hinchada Que está contenta Luego de la clasificación Bueno, hola a todos Sí La verdad que Contento por Por llegar a esa instancia De los penales Y tener que definirlo Para mí fue Fue importante Porque Aldo me había puesto a propósito Ahí en esa posición Porque Suponía que Se podía dar De definirlo Y bueno Mi pasado en Tucumán Y todo eso Hizo de que Pueda cerrar un ciclo En Tucumán De la mejor manera Y con la clasificación Adriana ¿Cómo fue la escogencia En esa tanda de penales? Si había hablado previamente O Aldo ya lo tenía planificado Y se dio ahí en el momento Cuando ya estaban listos Para patear No, Aldo Aldo lo definió Aldo dio la lista De los cinco En realidad éramos diez Los primeros cinco Dio la lista Yo era el cuarto Y después venía Javi Así que Creo que escogió Acorde A los entrenamientos A las prácticas De penales Y todo lo hicieron bien Marmo Fue muy importante Así que muy contento ¿Un desahogo Que se le pasó Por la mente En el momento En que el balón entró? Sí, obvio Obvio Porque es un paso Súper importante Para nosotros Para el club Para los hinchas Entonces Es una responsabilidad Yo lo tomo así Es una responsabilidad Patear ese penal Y Bueno, fui Y lo hice Con Con la seriedad Que merece Y Y convencido De que Que lo iba a meter Así que Así fue Mariano Hablábamos ayer Que pasó días Duros Por el tema De la expulsión Y no perderse Los clásicos Y que Lo de ayer Es motivante Y Que se le vuelve a subir Por así decirlo El ánimo Y todo lo que pasó Positivo Sí, bueno Obvio Ustedes lo saben Porque se lo digo Y Saben que Que estoy muy arrepentido De haber cometido Ese error La primera vez Que lo hago En mi carrera Y Y nada Estoy molesto Porque me pierdo Dos partidos Muy importantes Para el equipo Y para el club Pero bueno Ya está Pasó Me pude Reivindicar De esa manera Así que Ahora esperemos Que el sábado Lo que les toque Lo hagan De la mejor manera Y ya Ya estar Ready Para lo que Para lo que viene En la copa Y en el torneo Una guerra literal Lo que pasó ayer En Tucumán Sí Sí, bueno Fue complicado Un equipo duro Muy duro Nosotros Verdaderamente No pudimos jugar bien No pudimos No jugamos bien El primer tiempo Un equipo más El segundo Por ahí Equiparamos un poco Encontramos Un poco más la calma Pero es normal El nerviosismo De llegar a esa instancia De querer aferrarse A un resultado A que no nos metan un gol Y por ahí Olvidar la idea Es normal Hay que corregirlo Hay que corregirlo Pero lo sabemos No lo ignoramos Así que Que nada Hicimos un laburo De obrero De obrero Batallamos Y logramos Llegar a la tanda De penales Y después ser ganadores ¿Motivante ese grupo Con Boca, Caracas Y Libertad? Sí, obvio A la gente Agradecerle El apoyo Que confíe Que seguimos Por el mismo camino Que podemos tener partidos No tan buenos Pero la intención La garra Y el coraje Va a ser siempre el mismo De ir para adelante Y de tratar De con esta humilde familia Tratar de llegar a la gloria Es así Acá no hay millonarios Acá no hay No hay gente de nombre Acá no Acá somos todos iguales Somos todos chicos Que queremos Y que tenemos hambre de gloria Y ese es el mensaje Así que vamos a ir por eso Adrián, lo queremos mucho Bueno, nosotros Yo también Reciproco Gracias Ya estamos en la eterna primavera Agradecemos a todos los hinchas Que nos acompañaron Allá en Tucumán Y en cada uno de los rincones De América y del mundo Apoyando al Poderoso de la Montaña Gracias a Kale Y de corazón Por apoyar Este cubrimiento Por estar en cada uno De los pasos De Independiente Medellín En tierras sucumanas Dios mediante Seguiremos caminando Los pasos de Independiente Medellín En este sueño Que emprendemos Ahora en la fase de grupos Un abrazo Buenas noches Y que tengan un feliz Resto de día Y gracias por alentar Al decano del fútbol colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!